Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preparar un cerdo a la mandarina con cacahuates, que va a ser muy sencillo y práctico. Y los ingredientes que vamos a usar son bistec de cerdo, aquí ya lo tenemos, pimientos verdes, dientes de ajo, cebollas blancas, cacahuate ya cocinado, que aquí ya también lo tenemos pelado, jugo de mandarina, aceite vegetal, aceite de ajonjolí y sal. Si ustedes no llegan a encontrar el aceite de ajonjolí, lo podemos cocinar con aceite vegetal, no hay ningún problema, pero le va a dar muy buen sabor nuestro aceite de ajonjolí, así que yo se los recomiendo. Bueno, vamos a empezar a cortar nuestros ingredientes para tenerlos listos y ya después empezar a cocinar. Vamos a empezar a cortar nuestros pimientos, le vamos a cortar las dos puntas y le hacemos este corte. Va a ser muy sencillo, le vamos a ir cortando de esta manera para quitarle lo que serían las semillas y las venas, que eso no nos va a servir. Ya una vez que lo tenemos así, vamos a hacer un corte de esta forma para poderlo manipular más fácilmente y le vamos a ir cortando de esta manera. Haciendo un corte que no sea tan grande ni tan grueso y vamos a tratar de que todo el corte que se vayan a hacer con los pimientos sea del mismo grosor para que todos se cocinen adecuadamente. Si nosotros los cortamos un poquito más grandes que otros, unos se van a cocinar de más y otros no estarán tan bien cocinados, así que hay que tener cuidado con eso para que tengamos todo esto bien cocinado sin problemas. Una vez que ya tengamos todos los pimientos cortados, vamos a continuar con los otros ingredientes para tenerlos listos y ya después poder cocinar. esta parte que cortamos la podemos cortar de esta manera para tener este corte. Es del mismo grosor, aunque no sea del mismo tamaño, pero va a ser del mismo grosor para que se vayan cocinando igual. Y también vamos a aprovechar esta parte para no desperdiciarla y tenerla también cortada. Bueno, ya que tenemos todo esto cortado, lo vamos a reservar para continuar con el otro. Ahora que está listo el pimiento, vamos a iniciar con nuestra cebolla, que también el corte va a ser muy sencillo. Vamos a cortarla a la mitad y le vamos a cortar las puntas. Como ya la tenemos de esta manera, la podemos cortar de esta forma o la podemos ir cortando de esta otra forma, como ustedes decían. La podemos cortar así. Y ya una vez que esté cortada todo esto, vamos a hacer lo mismo con la otra, que también va a ser muy fácil. Se le va a cortar las puntas y como yo les había dicho, la podemos cortar de otra manera, de esta forma. Y vamos a procurar que el corte sea del mismo grosor para que también se cocine adecuadamente y no tengamos problemas a la hora de cocinar nuestra cebolla. Como ven, fue muy fácil el corte que hicimos aquí. Vamos a retirar todo esto y vamos a hacer lo mismo con la otra cebolla que tenemos aquí. La cortamos a la mitad, le cortamos las puntas y le vamos a hacer el corte que habíamos hecho. Y aquí ya lo tenemos. Este corte es muy sencillo, así que no hay tanto problema en cortarlo. Lo único que sería la cuestión es que el corte sea del mismo grosor para que todo se vaya cocinando adecuadamente. Ahora vamos a cortar lo que sería nuestra carne que tenemos aquí. Lo que vamos a hacer es un corte sencillo. Como la tenemos así en bistec, lo que vamos a hacer es enrollarla y vamos a cortarla de esta manera. Van a ser cortes muy delgados ni tampoco tan gruesos sino ligeramente medianos para que esta no se nos vaya a deshacer. Aquí ya la tenemos cortada. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. y le vamos cortando para tener listo el corte. El corte es muy sencillo también así que no vamos a tener problemas a la hora de cortarlo. y vamos a hacer lo mismo con toda la carne para tenerla lista y el último ingrediente que nos haría falta cortar sería nuestro ajo pero también va a ser un corte muy sencillo. Por último sería nuestro diente de ajo o los dientes de ajo cuando vayamos a cortar yo le recomiendo que cuando cortemos todos los vegetales sean primero todos antes que la carne. La carne la podemos dejar al final sin embargo cuando cortemos carne y después vegetales vamos a tener que tener muy bien limpia la tabla o usar otra para cortar los vegetales y evitar contaminaciones cruzadas. El corte del ajo va a ser muy sencillo solamente va a ser delgadas láminas no va a haber ningún problema ya que este nos va a servir para freír junto con nuestra carne. todo esto cortado en láminas delgadas lo vamos a tener y ya que tengamos todas las láminas cortadas de nuestros dientes de ajo ya vamos a poder empezar a cocinar. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite vegetal y también vamos a agregar aceite de ajonjolí si hacemos esta mezcla de aceites vamos a evitar que nuestro aceite de ajonjolí se nos llegue a quemar ya que este tiene muy poca resistencia al calor y si nosotros solamente agregamos aceite de ajonjolí corremos el riesgo de que se nos llegue a quemar fácilmente. Bueno ya que está caliente vamos a agregar nuestros dientes de ajo y los vamos a cocinar. Aquí estamos usando un sartén de teflón ustedes pueden usar uno de acero si ustedes quieren no hay ningún problema pero en este caso es un wok para cocinar lo que sería nuestra carne y también vamos a usar otro para nuestros vegetales. Bueno como está caliente el ajo se empieza a cocinar muy rápido vamos a agregar nuestra carne y le vamos a poner sal al gusto la vamos extendiendo para que se vaya cocinando adecuadamente le agregamos un poquito más de sal como yo les digo esto va a ser al gusto ustedes la van a sazonar con la cantidad de sal que le haga falta y ya una vez que esté aquí en el sartén lo vamos a cocinar ya todo esto a temperatura alta ya que la carne hace que se enfríe muy rápido nuestro sartén bueno vamos a dejar que se siga cocinando ya que esté un poco más cocinado le vamos a agregar nuestro jugo de mandarina ahora ahora que ya tenemos un poco más cocinada nuestra carne le vamos a agregar nuestro jugo de mandarina y todo esto lo vamos a dejar que se siga cocinando vamos a dejar todo esto tapado para que se vaya cocinando y mientras se cocina vamos a cocinar lo que serían nuestros vegetales para adelantar nuestra receta yo les recomiendo que tapemos la carne para que éste tenga una cocción más rápida aquí tenemos otro sartén vamos a hacer lo mismo agregar un poquito de aceite vegetal y aceite de ajo jolín le vamos a agregar como lo vaya necesitando y aquí vamos a cocinar lo que serían nuestros vegetales vamos a agregar primero nuestra cebolla junto con nuestro cacaguay vamos a mezclarlo todo bien y ya que este cocinara nuestra cebolla vamos a agregar nuestros pimientos que ya tenemos cortados para que se vaya cocinando adecuadamente vamos a agregar al final nuestro pimiento para que este no se nos llegue a sobre cocinar y tengamos problema de que se haya cocinado de más vamos a dejar que se cocine esto y después vamos a agregar nuestros pimientos ahora que nuestra cebolla ya está completamente cocinada ya está acitronada o sea que ya está ligeramente transparente eso quiere decir que ya está completamente cocinada vamos a agregar nuestros pimientos y le vamos a agregar sal hay que tener cuidado ya que nosotros vamos a mezclar todo esto con la carne y no queremos que se llegue a salar todo esto vamos a agregar con cuidado la sal para no tener ese problema aquí no vamos a cocinar demasiado nuestros pimientos ya que nosotros vamos a agregarlo como ya les había mencionado a nuestra carne así que solamente vamos a cocinarlo unos 30 segundos y vamos a apagar nuestro el fuego de nuestro sartén para que con el mismo calor se vaya cocinando y no tengamos el problema de que se nos llegue a sobre cocinar todo esto bueno ya una vez que esté todo esto bien mezclado y vamos a apagar y lo vamos a retirar con su mismo calor se va a ir cocinando lentamente pero no completo así que todo esto lo vamos a ir a agregar como les menciono a la carne para que se acabe de cocinar ahí mismo bueno vamos a apagar todo esto para que se mantenga caliente vamos a revisar nuestra carne aquí como se puede observar ya está completamente cocinada ya también tiene muy poco muy poco jugo de mandarina esa cantidad pequeña nos va a servir para mezclar todos nuestros ingredientes que le vamos a agregar le vamos a agregar todos los vegetales con nuestros cacahuates y lo vamos a mezclar como los pimientos estaban ligeramente cocinados aquí los vamos a cocinar o los vamos a acabar de cocinar pero como yo les repito hay que tener cuidado de no sobre cocinarlos ya que estos tienen muy poca resistencia al calor una vez que ya esté todo cocinado lo vamos a retirar del fuego y ya vamos a poder servir nuestro platillo aquí nada más estamos mezclando todo esto lo vamos a dejar unos minutos y ya que estén blandos y cocinados nuestros pimientos ya los podemos retirar aquí ya tenemos completamente cocinados nuestros pimientos ya están suaves lo que vamos a hacer es ya retirarlos del fuego para ya poder presentar nuestro platillo como les digo hay que tener cuidado de no sobre cocinarlos para que tengan una mejor cocción y miren amigos aquí ya tenemos nuestro platillo ya preparado y listo para comer ya todos los ingredientes están completamente cocinados ya y ya lo podemos degustar bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse activen la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos vídeos las nuevas recetas que vamos a estar subiendo compartan el vídeo para que así nos ayuden a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo y y y Gracias.